Calimín y Chulupe Se fueron para la fiesta Calimín y Chulupe Se fueron para la fiesta Calimín con una rubia Chulupe con una fiesta Calimín con una rubia Chulupe con una fiesta ¿Quiénes son esos dos ojos que andan sueldos por ahí? Acabanda con los pollos porque tienen más maíz Acabanda con los pollos porque tienen más maíz Cali Min se llama uno, Chulo Men su amigo es Andan siempre de parranda, al derecho y al revés Andan siempre de parranda, al derecho y al revés ¿Qué pasa con Kelly? ¿Qué pasa con Chulo Men? Que donde quiera que lleguen, se formen en ver ¿Qué pasa con Kelly? ¿Qué pasa con Chulo Men? Donde quiera que lleguen, contentos se ven ¿Qué pasa con Kelly? ¿Qué pasa con Chulo Men? La fiesta nunca se acaba, donde ellos estén ¡Mira! Cali Min Chulo Men ¡Ay, oh! Cali Min y Chulo Men Se fueron para la fiesta y Cali Min con una rubia Chulo Men con una negra Cuando ven a Cali Min entrar en la discoteca Y cuando ven a Cali Min entrar en la discoteca Atrás viene Chulo Men para ver qué cosa inventa Atrás viene Chulo Men para ver qué cosa inventa ¡Qué pareja tan curiosa que Cali Min y Chulo Men! ¡Qué pareja tan curiosa que Cali Min y Chulo Men! Lo que sea y como sea, ellos lo dividen bien Lo que sea y como sea, ellos lo dividen bien ¿Qué pasa con Cali Min? ¿Qué pasa con Chulo Men? Que donde quiera que lleguen, contentos se ven ¿Qué pasa con Cali Min? ¿Qué pasa con Chulo Men? Que donde quiera que lleguen, se forma el bebé ¿Qué pasa con Cali Min? ¿Qué pasa con Cali Min? ¡Eh! Para bailar, para gozar, la rumba vuela en el solar, y están de moda estos negritos, venga a bailar, que donde quiera que llegas es por el bembe. Ahí viene Calimino, ahí se sigue, que bueno, vamos a bailar, para gozar, la rumba vuela en el solar, y están de moda estos negritos, venga a bailar, que donde quiera que llegas es por el bembe. ¿Qué pasa con Chilomén? La fiesta nunca se acaba, donde yo se espere. Esta pareja, de moda está, ahí juntos con ellos, ven ven a bailar, y los vecinos, van a tocar. Calimín, 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 la rumba vuela. Churú, 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 me. Para gozar. Calimín, ¿qué pasa con Churú, me? Que donde quiera que llegas es por el bembe.